¡Hola gente! ¿Cómo están? La semana de hoy voy a hacer un video... La semana de hoy voy a hacer un video loquito, rarito, retrasadito Un tag, voy a hacer un tag de... ¿Cómo se llama este tag? Un tag de las canciones Bueno, vamos a hacer el tag de las canciones que va a coincidir en que mi hermana, nuestro AJ Va a poner canciones, vamos a tratar de adivinarlas y la primera que adivine se salva de... El plato lleno de crema de afeitar ¡Ay, morirá! Tenemos de visitante en mi canal a una amiga mía un poco retrasadita Tama, pasa por favor Mira, no puede adivinarla porque te vas a sorprender ¡Tama! Bueno, empecemos con el video Tama, tama Tama, tama Y... Bueno, el 1 al 7 4 A ver, a ver, primero que es el nombre de la canción o quien lo canta La otra, pues le pega la otra un... Un plato... Hay que decir el nombre y quién es la canta No, o alguna de las dos porque... Pues no, las dos para que sea más difícil Sí, porque el que la canta no fue super fan Lo difícil de dar el nombre de la canción Bueno, bueno Bueno, espera ¡Ay no! Si en pie dan propaganda, no es mi culpa ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Mira, si nos vamos a golpear Poner la repetición del video y van a ver que tenía razón ¡Ay! Estoy temblando ¡Ya está! ¡Listo! ¡Vaya! ¡Ay! Un número del número del 6 ¡Vamos! 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 ¿La que me hiciste? No, es así ¿Qué? Ah exacto Eso supone que empeza acá ¡Vueve! Adelante cuando canten Cuando canten Será wrote de Sandção Desaño Fue la única que yo veo que empieza así como guau 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 Típico es un hueco ahí Perdieron las dos Como una ¿Cuál era? Una Yu-Gi-Oh! ¿Qué es eso? Ni siquiera cantaban Ni siquiera cantaban Ya sé Bueno ¡Nea maldita! ¡Nea! Eso es toquito abierto Dímelo a mí que no tengo en la nariz ¡Nea! Ay, pepe lincón Número del 1 al 5 4 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cuidado, tranquila! ¡Me aviso! Quizás perdiendo mucho Sí, quizás Número del 1 al 3 3 3 Yo, 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 de serio, sé que yo me la sé No, no, espera No sé quién es ¿Qué es eso? Es de Sayon ¡Embriágame! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Usted me la diga, trampón! ¡No, no, no, no! Esperen ¡Ven poquito! ¡Ven! 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 ¡Eso fue un abuso! Esto es un nuevo tutorial de maquillaje Así que no hay que ver si se echan mucho polvo Bueno, continúa, pero el 1 o el 2? 1 Tapo, tapo, ¿cuánto vamos? 3, 2 Ay, yo he ganado 1 de la etapa Pero pues cuánto? Yo sé que he ganado 1 de la etapa Bueno, yo, usted se le ha ganado 1 Y el que pierde y el que gane Ah, no ha ganado 2 El que pierda le toca algo peor ¿Listo? No, 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 otra cosa ¡Oh, huevo! Que nos comemos huevo Le toca comerse un huevo crudo Pues tragárselo, tomárselo Uy, no Más fácil el pelo No, el huevo La que pierda, sea petit Le va a tocar comerse un huevo crudo Sin nada, sí No, hay chimica y guay Chino y Nacho Como no llepiento Chino y Nacho Sin ti Si te vas Sin ti Nena Todas horas Nena tu Si te vas Una pista El coro marica Alas en mi cabeza Alas En mi cabeza Alas Agañas Alas en mi cabeza No, no, no Ya, hágale pues Una, dos, tres Tres, dos Como vamos Si Isabel te van a esta quedan espantadas Entonces tengo que poner otra para espantar Entonces dos Es que andas en mi cabeza Como eso Típico tapamos Yo, 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 yo Vivir la vida No, 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 yo si vive Mira la vida Y no le importa con quien Yo si vive Pero es que ya puedes decorar Ya puedes decorar Tienes que encontrar Mira el pateo Voy a por el tipo De algo GAS Y le cae como un pedo de esta cosa No Mi niño Y esta frio Para refrescar A lo menos Que mierda GAS GAS Ya que sabe A huevo Si Bueno Entonces esta vuelta por hoy Yo gané Pero perdió Bueno gente Esto fue el video del milenium Del siglo Espero que les haya gustado Ellas amas Si les gusta Si les gusta que hagas este tipo de estupideces Pues si no es pensable Si quieres lo puedes convertir Abajo voy a dejar todas mis redes sociales Por si quieren seguirme Y pues Las mías Si no quieren seguir con nada Bye Bye Like o un alto muere Y yo por si quieren Chao Chao